De Siree Poveda, tiene que estar ya en Petrer, ¿por qué? Porque tendríamos que estar ya, celebrando mañana el día grande de la patrona, la Virgen del Remedio, en la villa de Petrer, unas fiestas patronales distintas, diferentes. Con nuestra compañera creo que está la máxima autoridad de la villa, Irene Navarro. De Siree, Petrer, buenos días, adelante. Nos encontramos junto a la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro. Buenos días, Irene. Hola, buenos días. Bueno, esta pasada noche ya se dio ese pistoletazo de salida a las fiestas, no fiestas patronales de Petrer. Una noche muy emocionante para todos los petrerís, con esa alborada que este año vieron desde casa de una forma responsable. Sí, al margen de estar todo el programa de fiesta suspendido, dada la situación de crisis sanitaria, no hemos querido desde el ayuntamiento, y puesto que el acto de la alborada se ha animado a todo el mundo a poder disfrutar de ella desde sus casas, desde sus balcones, terrazas y demás, entendimos que dando esa recomendación y ese consejo a vecinas y vecinos, pues no era un acto en el cual se generase acumulaciones de vecinas y vecinos. Por lo tanto, es algo que hemos querido hacer, independientemente, como decía, que el programa de fiestas se encuentre suspendido, pero sí que dejar constancia que anoche mismo, a partir de las 12 de la noche, hubiesen, bueno, quizá antes, porque hubiésemos disfrutado del pregón de qué daría inicio a nuestras fiestas, pero bueno, con esa alborada tan significativa, entendimos y todos nos sentimos un poquito no tan tristes, por un inicio de fiestas que al final no vamos a poder disfrutar de la manera que estamos acostumbrados a hacerlo. Exacto, sí que se llevarán a cabo actos litúrgicos, ¿no? Además, con todas las medidas de seguridad del día 7, se llevarán a cabo también esas misas, mañana habrá, bueno, hoy habrá misas, o sea, un día diferente de vivir las fiestas de una manera más íntima, ¿no? Más, bueno, de reflexión y de disfrutar en casa. Sí, de hecho, a nadie nos podía pasar por la cabeza que un virus mundial viniese a ponernos en jaque y a poner nuestras vidas y nuestras fiestas y nuestras rutinas patas arriba y al final las fiestas son puntos de encuentro, son puntos de reunión, forma parte de al final nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestras tradiciones y el no tener fiestas nos damos cuenta cuántos son necesarios unas fiestas en una sociedad. Nosotros invitamos a toda la población, por supuesto, a disfrutarlas desde casa y con sus seres más allegados, sus seres queridos y somos totalmente conscientes que son días de celebración, días de reunión, por eso desde el conocimiento y desde el convencimiento que así será, pedimos siempre responsabilidad a la hora de esas reuniones familiares que tanto nos van a ayudar para llevar estos días tan duros y tan emotivos. Días muy nostálgicos, ¿no? En no ver a Jen de enanos por la calle con los enanos si llegan, no ir a esa colla del terros, el no disfrutar de esos almuerzos entre vecinos, ¿no? Días de recordar lo que han sido y lo que pueden ser el próximo año si todos nos comportamos, como decía usted, de una forma responsable. Sí, así es. Lo decía antes que siempre no valoramos lo que tenemos hasta que llega el momento que lo perdemos. No está perdido, está aplazado este año. Pero es cierto que en Petrer, en cuanto escuchamos la música, en cuanto escuchamos la dulzana y el tabal en octubre, pues es la música más esperada y la música más deseada por los más pequeños y no tan pequeños de la casa. Sí que es cierto que no hemos querido que esa tradición de enanos y llegan, de Dolzaina, de Tabal, este año quede en el olvido. Por lo tanto, desde las concejalías de juventud, educación y fiestas, en colaboración y en contacto directo con los diferentes centros educativos de Petrer, pues se han programado visitas a los parques 9 de octubre y el Campet para que los alumnos desde primero de primaria hasta cuarto de primaria puedan visitar y en diferentes pases, siempre con todas las medidas de seguridad y demás, pues puedan disfrutar, aunque sea una pequeña pincelada de esos nanos y llegantes. Mencionaba precisamente el parque 9 de octubre, que en el 9 de octubre suele ser protagonista, ¿no?, también de concierto, de actividades. ¿Este año tampoco será así? No, por responsabilidad no puede ser. Son momentos de mantener distancia y de pensar que todos los esfuerzos que estamos haciendo ahora y toda la pena que podemos sentir por no poder disfrutar intensamente, como digo, de cada instante, de cada momento, ya sean actos litúrgicos, ya sean actos más lúdicos, pues siempre pensando en que es para que el año que viene todas las actividades se puedan hacer con total seguridad de que el virus ya no existe. No hacer fiestas para poder celebrar fiestas. Exacto, así es. Por lo tanto, los conciertos multitudinarios en el 9 de octubre no tenían cabida este año en ninguna programación. Muchísimas gracias, Irene. Ha sido un plazo. Gracias a vosotros. Buenos días. Nosotros devolvemos la conexión al estudio.